Chazina Mis besos con emoción, con la dulce sensación De llegar a tu recaso y así dejaré en tus brazos Entero mi corazón, entero mi corazón Y así dejaré en tus brazos El primer día en que nos fuimos Me miraste, te miré, suspiraste, suspiré Pero nada nos seguimos No sé si los dos sentimos En tan feliz ocasión Del amor la inspiración Para estos versos cantarte así Y con ellos entregarte Entero mi corazón, entero mi corazón Y con ellos entregarte Ay, ay, amándote amor, amándote Ay, sí Te estoy queriendo desde que te conocí Te estoy amando, amor, desde que yo te vi Te estoy queriendo desde que te conocí Te estoy amando Desde que yo te vi Yo vengo aquí por ti Yo vengo aquí por ti porque tú eres El más bonito, mi amor, de los que están aquí Yo vengo aquí por ti porque tú eres El más bonito, mi amor, de los que están aquí Ay, por favor, dime que sí Yo tengo un saco de amor que yo guardo para ti Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Agarra ese saco, llévalo contigo Agarra ese saco, llévalo contigo También ese tanque, amor, te lo pido También ese tanque, papi, te lo pido Ay, un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Un saco de amor, un saco de amor Un saco de amor y un tanque de cariño Ay, ay, sentimiento, sentimiento El amor es lo mejor Que Dios ha hecho en el mundo, señores No me confundo, le aseguro con honor Que divino es el amor Con el que mucho no gasta El amor es la canasta Donde siempre hay el encendimiento Que se quieran bien, con uno que coma basta El amor es tan sublime Cuando uno quiere y soporta Porque el amor le transforma Donde nada le lastime Y aunque el mundo a mí se incline Muestra mi amor en su baza Porque siempre ha sido rata Pero de todos yo escucho Que dos que se quieran mucho Con uno que coma basta Verdad moreno Con uno que coma basta Verdad moreno Con uno que coma basta Señor espero que negro Ay, muchachas El que ahora estoy mirando Como me gustan a mí Esas fiestas y esas buenas Vamos a seguir tomando Vamos a seguir tomando Que linda tiene sus piernas Fíjate bien que cuerpo pero que labios Que de ellos se ve bailando Y como me gusta ese macho Casi lo estoy invitando Casi lo estoy invitando Mándale a otra botella Cantinero que no se sabía hasta cuándo Si será tarde o temprano Pero hasta no convencerlo Aquí me quedo sentada Aquí me quedo sentada Bendito ven a mi mesa Ven mi bello No temas, no te haré daño Eres un placer a mi lado Y si no tienes problema Juntitos de aquí nos vamos Juntitos de aquí nos vamos Que bueno es vivir Como estoy viviendo Que bueno es vivir Como estoy viviendo Bebiendo y bailando Y a nadie le debo Bebiendo y bailando Y a nadie le debo Ay Si salgo a la calle Siempre estoy contenta Si salgo a la calle Siempre estoy contenta Con ron y mi negro Que otra cosa quiero Yo con ron y mi negro Que otra cosa quiero Ay La gente me dicen Que no tome tanto Dicen mis amigas Que no tome tanto Pero si no bebo Ni bailo Para quien trabajo Pero si no bebo Ni bailo Para quien trabajo Ay Yo vivo viviendo Y no tengo susto Yo vivo bebiendo Y bailando Y no tengo susto Porque el que trabaja Se puede dar gusto Se puede dar gusto Todo el que trabaja Se puede dar gusto Todo el que trabaja Porque cuando muera No se lleva nada Porque cuando muera No se lleva nada Bájate a mi papi Así 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 Pa' que te lo goce Yasmina Ay No se va nào No se va a poder No se va a llevar to No se va a llevar a